seguimos en cada día estamos aquí en torres de manantiales por gentileza de adrián oliver que nos permite grabar aquí en el café las nubes estás viendo la vista que tenemos todos de esta mar de plata maravillosa allá en primavera vamos al arte penicilleta en esta época en que todo el mundo vuelve a lo vintage les gusta muchas personas que en la decoración les encanta y también los objetos como envejeciéndolos para eso está el efecto óxido y penicilleta lo explica perfecto gracias lidia bueno hoy vamos a trabajar con lo que es el efecto óxido real es un producto que podemos usar sobre cualquier superficie y obviamente da el efecto de un óxido en este caso vamos a trabajar sobre fibro fácil y vamos a explicar cómo se hace de una manera simple convertir cualquier superficie en un óxido acá yo tengo una pieza en fibro el producto es una pintura que como tiene partes metálicas lo que vamos a hacer es mezclarlo bien y después ya directamente con un pincel vamos a ir aplicándolo en la superficie es bastante líquido así que aplíquenlo con cuidado para que no se chorree y lo van a poner por toda la superficie esto lo más importante es dejarlo secar si pueden acelerarlo con secador de pelo pero aplicar una segunda mano en este caso yo voy a dar una y ya traje un paso más adelantado como para que vean cómo queda el producto terminado con las dos manos acá como ven ya está seco se pone de un color más gris entonces acá nos indica que está completamente seco el segundo paso que vamos a hacer es aplicar el activador el activador es lo que va a generar este óxido real acá lo tenemos es de un color turquesa también con un pincelito suave lo vamos a aplicar esto es al agua no es nada tóxico así que no hay problema por usarlo y en este caso si va a depender de acuerdo a la cantidad que pongamos es el óxido final que vamos a tener lo más importante es que no sea un montón de producto sea no tiene que estar completamente chorreando pero sí que se vea húmedo cuando nosotros aplicamos ya en toda la superficie este proceso demora más o menos unos 40 minutos a partir de los 40 minutos empezamos a ver el óxido como están acá en las otras piezas pero lo podemos dejar hasta 24 horas en el proceso final como ven tiene hasta las partículas de metal que hace una textura por eso es tan específico de efecto real de óxido bueno muchas gracias seguimos con cada día tu amor es algo tímido reñido es algo típico nada especial eso dirían los demás tu amor es como un tóxico es un efecto narcotí...